y de ganancias, y en la parte personal están cumpliendo con lo que tiene que ver el pago de la obra social y los aportes jubilatorios. Esto es como un concepto general. También les quiero decir, hago una pausa acá, que esto va a quedar colgado en algún lugar de la página, Marcelo, como para que todos puedan acceder al material, van a ir viendo que hay unos links también, cosa que ustedes puedan acceder a toda la información. Bueno, entonces, este tema de los pagos, el monotributo social, surgió como una herramienta de inclusión social. A ver si podemos avanzar una página, Marcelo. Es una herramienta de inclusión social porque se pensó desde poder incluir en el mercado oficial, digamos, que puedan tener factura, que puedan tener obra social, que puedan tener aportes jubilatorios, acceso a la jubilación, todas las personas, aunque sus emprendimientos sean pequeñitos, o en formación, o estén recién empezando. Desde ahí se desprendió el monotributo social para que puedan estar incluidos dentro del circuito económico formal, ¿sí? Hay que recordar que la categoría mínima del monotributo común, los ingresos brutos anuales son de 999.657,23. Aquellas personas que tengan ingresos anuales menores a la categoría A del monotributo general, entran dentro del monotributo social con sus emprendimientos, como decía acá Marite. Bien. Bueno, hasta acá van entendiendo más o menos de cómo es la estructura, digamos, de la formalidad, o sea, por qué estamos hablando hoy de monotributo social, en qué los beneficia a los pequeños emprendedores estar inscriptos en esta categoría, porque quiénes son los que se pueden inscribir, ¿sí? Repasamos, dijimos recién que el objetivo de esto es que puedan emitir factura, que puedan estar dentro del circuito económico, digamos, formal, que tengan acceso a la obra social y que tengan acceso a la jubilación. Tengan presente esto porque ya vamos a ir viendo en otras pantallas algunas cuestiones particulares. ¿Quiénes pueden ser monotributistas sociales? Marce, si vos podés avanzar páginas, una más. Ahí está, muchas gracias. ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser las personas mayores de 18 años que realicen una única actividad económica, puede ser producción, comercialización o de servicios, también pueden ser las personas que están asociadas o asociados a cooperativas de trabajo, con un mínimo de 6 integrantes, y también pueden ser integrantes de proyectos productivos o de servicios con un máximo de hasta 3 personas. Una pantallita más, ahí está. ¿Qué requisitos tenemos para la inscripción del monotributo social? Tienen que tener ingreso bruto anual inferior a la categoría A, lo que les comentaba Pablo hace un ratito. O sea, en este momento, estos valores se actualizaron en enero del 2023, se actualiza una vez por año la escala de los valores, así que el tope de la categoría A son 999.657,23 pesos. Ese es el tope de facturación que tiene que tener en cuenta el monotributista social, porque de todo lo que es el monotributo general, las otras categorías no nos importan por el momento. Otro requisito, tienen que ser propietarios de hasta dos bienes inmuebles, uno tiene que estar destinado al emprendimiento productivo, tienen que poseer también tres bienes registrables, o sea, hasta ese tope, no es que tienen que tener si o si dos o tres, o sea, ese es el tope de, en caso de que tengan bienes inmuebles o bienes registrables, de que pueden tener su titularidad, digamos. ¿Qué más tenemos por acá? Tener ingresos que provengan solo de la actividad económica declarada, ¿sí? Y esto dice, no se tienen en cuenta los subsidios nacionales, provinciales o municipales. ¿Por qué dice esto? Porque pueden tener, ya vamos a ver más adelante, acceso a beneficios que no van a impactar en la suma de los ingresos, digamos, que ustedes generen rendimiento. ¿Sí? Y después, a ver, voy a cerrar acá. Ahí está. Y después tienen que inscribirse en el Registro Nacional de efectores de desarrollo local y economía social. ¿Esto qué significa? Esto significa que el trámite de inscripción lo van a hacer en este ministerio, ¿sí? De efectores, pero esto depende del ANSES. Ya lo vamos a ver más adelante. La inscripción del monotributista social no es en AFIP, ¿sí? Tengan presente eso. La inscripción del monotributo general, sí. Esta inscripción del monotributo social es en el ANSES, ¿sí? En la Oficina de Desarrollo Social. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Algo más que nos muestres, Marce? Ahí está. Estos son otros requisitos que tienen, que es no desarrollar ninguna actividad incompatible con esta categoría, no ser profesional universitario, no ser profesional universitario. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, tenemos un problema ahí, están transmitiendo, están los solucionando desde el Centro PYME, pero aprovecho, sí, a comentarles lo que recién mencionaban, son 83.000 pesos mensuales, que es lo máximo que se puede facturar por estar en el monotributo social, y el trámite se realiza ante ANSES. Ahí continúa, creo que, Maritia. Sí, 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 se había cortado. ¿Nos escuchan bien? Sí. Bueno, en esta pantallita, ¿qué es lo que tenemos? Que dice programas compatibles con el monotributo social. Lo que he hecho... A ver, ¿está en esta computadora mejor? ¿De ahí lo podemos seguir viendo? Espérate que... Hola, hola. A ver, ¿está en esta computadora mejor? ¿Está en esta computadora mejor? ¿Está en esta computadora mejor? Hola, ¿ahí? ¿Hola? ¿Sí? En esta pantalla lo que estamos viendo son los programas compatibles con el monotributo. ¿Qué es lo que significa? Que independientemente del tope que tenemos como para tener en cuenta, para facturar como monotributistas sociales, que es la categoría A, los 999 mil y pico, pueden los que tienen asignación universal por hijo o hija, los que tienen asignación por embarazo, los que cobran jubilaciones y pensiones, y los que están dentro de algún programa de inclusión social, esto es totalmente compatible. No quiere decir que si yo me inscribo como monotributista social y estoy recibiendo alguno de estos programas, lo pierdo. No, no lo pierdo, o sea, puedo seguir con las dos cosas, ¿sí? Bien. ¿Otra pantallita, Marce? Bueno, ¿cómo saber si la actividad desarrollada es compatible con el monotributo social o no? Bueno, como les mencionamos que la inscripción es a través de ANSES, ¿sí? No en la FIP. Una vez que ustedes hacen la inscripción en el ANSES, ellos les van a avisar si la inscripción está aprobada o no. Más o menos en términos, no, entre 7 y 10 días es lo que está llevando de tiempo para poder tener, digamos, la confirmación de que están inscritos realmente en el monotributo social. Ay, yo iba a hacer avanzar páginas. Bueno, ¿y de qué tipo de actividades estamos hablando que estarían incluidas dentro de lo que es el monotributo social? Todas las actividades que tengan que ver con el desarrollo económico de la zona, con el desarrollo económico sustentable, que generen empleo, que tengan identidad comunitaria, que fomenten el turismo, que cuiden el ambiente, el medio ambiente, y que sean también de promoción comunitaria. Vieron que se hacen generalmente muchas ferias con presentaciones de productos o de mini emprendedores, generalmente toda esta gente que está presentando su empresa, su proyecto, al público, a la comunidad en general, son la mayoría monotributistas sociales. Los que no son partidarios, ¿ves? Sí, no, discúlpame. Acá tienen un link, si lo ven, que está subrayado en azul, que están las actividades, ¿sí? Dentro de la página de ANSES para consultar si la actividad que ustedes van a desarrollar es compatible con las actividades que tiene el ANSES, ¿sí? Que eso lo pueden consultar. Bien. Y después tenemos las actividades que no son prioritarias o no son consideradas relevantes para pedir una inscripción en monotributo social, ¿sí? Quiere decir que estas actividades que vamos a mencionar pueden estar en el monotributo general, no en el beneficio del monotributo social, como ser la venta de productos por catálogo, la venta de quiniela, venta de autopartes nuevas o usadas, el cuidado de vehículos en la vía pública y cualquier otra actividad ajena a los objetivos del desarrollo autogestivo, ¿sí? De lo que veníamos comentando recién. Ahí con relación a la venta por catálogo, se da mucho ahora que hay mucha gente que vende productos a través de los libros como Natura o como Abón, ¿sí? Esos tipos de productos que se venden por catálogo no se pueden hacer dentro del monotributo. Esa comisión que estas personas cobran, se entrarían dentro del régimen general, del régimen simplificado de monotributo o dentro del régimen general, ¿sí? Bien. La próxima pantalla nos dice lo que nosotros les mencionamos, donde se tienen que inscribir en el ANSES. Esto lo recordamos, si bien parece redundante, pero porque a veces se presta la confusión de que hay, me voy a inscribir a AFIP o no queda a veces claro dónde me tengo que ir a inscribir. Ahora vamos a ir viendo los pasos de la inscripción también, pero tiene que ser en la página del ANSES. Ahí también hay un enlace que como este material va a quedar colgado y grabada la clase, van a poder acceder desde ahí y pueden consultar tanto las actividades como vimos anteriormente, como la información de la inscripción en el ANSES en esta pantalla. ¿Una más, Marce? Bien. Y acá llegamos al cuadrito que yo hoy les comentaba del monotributo general y el monotributo social y les dije, presten atención a esto. Porque yo les hablé de que el monotributo, ¿se acuerdan? Tenía, al cumplir uno con el pago mensual una sola vez al mes, los días 20 de cada mes, o sea, hasta esa fecha, uno está cumpliendo con todas las obligaciones tributarias, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El pago de IVA y el pago de ganancias en el componente impositivo de lo que es esta cuota, ¿sí? Esto que yo les estoy marcando acá, se ve los 5.750, es el total de la cuota de la categoría A, ¿sí? Esos 5.750 que paga el monotributista de categoría A, tiene incluido el componente impositivo, que son 496,85 pesos, eso quiere decir que está pagando ese importe por IVA y por ganancias, dando cumplimiento a estos impuestos, tienen otro renglón que dice aportes previsionales, 2.192,15, que eso tiene que ver con el concepto de jubilación, lo que están aportando por mes de jubilación, y después tienen el aporte a la obra social, lo que pagan por mes de obra social. Eso da el total de la categoría A, pero si vemos al lado, ¿sí? El monotributista social paga 1.530,87, solamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el monotributista social se usaba la categoría A para saber cuánto iba a pagar, ¿y por qué paga 1.570? Porque paga solamente el 50% del aporte de la obra social. Entonces acá vendría una pregunta, Marité, dijiste que acá teníamos aportes jubilatorios, podíamos facturar, podemos tener acceso a obra social, pero en aportes previsionales yo tengo cero, no estoy pagando nada, ¿cómo es? ¿Cómo es que me voy a jubilar? Ahora, ¿qué pasa? Los conceptos que están en cero, el concepto impositivo, el concepto de la jubilación, perdón, y el 50% de la obra social, eso está subsidiado por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada monotributista social, al sistema ingresan 5.750,75, lo mismo que en la categoría A, solo que el monotributista social va a pagar de su bolsillo 1.530,87. El resto lo ingresa el Ministerio. ¿Sí? ¿Van entendiendo hasta acá alguna pregunta? ¿Vos querés agregar algo? Pregunta, bien. Bien. Una pantallita más entonces, Marce, por favor. Esto, esto es importantísimo, porque acá sí lo vemos nosotros también en la FIP, este tipo de consultas, que dice la pantalla, primer pago de monotributo social. ¿Por qué? O sea, si bien ustedes se inscriben en el ANSES, el monotributista social, va de todas maneras a pagar con una credencial, que después vamos a ver desde dónde la obtienen o cómo la obtienen, van a pagar con una credencial el impuesto. ¿Sí? Los mil y pico de pesos que mencionábamos recién, 1.530. Ha pasado que hacen el pago, hacen otro pago, y van a facturar, a querer facturar, y si van a usar la factura electrónica, que eso se hace en la plataforma de la FIP, en la página de la FIP, les dice que no les permite facturar. ¿Cuál es la cuestión? El primer pago lo han hecho con un código general. Entonces, todo eso se solucionó, por eso dice esta pantalla, tener en cuenta el primer pago lo tienen que hacer. En un RAPI pago, pago fácil con la credencial, pero con el código, fíjense que dice ahí, el código de la obra social, 0241919. Ese código va a habilitar automáticamente, una vez que ustedes hacen el pago, queda imputado como pago, no queda como dando vueltas en, lo pagaron, pero no se sabe a dónde. ¿Se entiende? Porque cada impuesto tiene un numerito, IVA, ganancia, monotributo, y acá en el monotributo social, es como que había un bache, por decirlo de alguna manera. Entonces, se solucionó con este código para que el primer pago quede registrado, imputado como pago de monotributo. Ahí quiero aclarar algo, porque mucha gente viene con la inscripción que hizo en el ANSES, y nosotros lo primero que pedimos es el número de documento, para ver en el sistema registral, el sistema registral es la base de datos que tiene la AFIP, con respecto a cada contribuyente en particular. Cuando esta persona va y se inscribe y viene a consultarnos, como dijo Martín, por el tema de la facturación, vemos que es potencial monotributista social. ¿Qué significa eso? Que todavía le falta un paso, que es el pago. Con el pago, se acredita después la inscripción, propiamente dicha, en el monotributo social, y ahí lo vemos ya en el sistema registral. Pero es importante que se habilita con el primer pago. ¿Sí? Claro. Entonces, al figurar en el sistema como potencial monotributista social, cuando ustedes ingresan para poder hacer la factura electrónica, les dicen, no puedes facturar, no puedes facturar. ¿Por qué? Porque según la información que toma el sistema, es un potencial monotributista social, no lo toma como monotributista social. Por eso es importante el primer pago, hacer estos pasitos, que les va a evitar un montón de expuérdidas y vueltas. ¿Sí? Bien. Bueno, acá hay una pantallita donde dice, ¿cuánto puede facturar un monotributista social? Ya lo dijimos, la categoría A, el tope son los 999.657,23. Y después vemos, según el proyecto productivo, que no pueden ser más de tres integrantes, como dijimos antes, las cooperativas de trabajo, a partir de seis asociados, es el mismo importe tope por cantidad de integrantes. O sea, si el proyecto productivo lo hace una sola persona, el tope van a ser 999.000 y pico. Si son dos integrantes, los 909.000 y pico por dos. Si son tres, los 999.000 por tres. Y así sucesivamente. Pero en proyectos productivos, el tope es hasta tres personas. Y en las cooperativas de trabajo es a partir de seis. Y el importe es el mismo. ¿Sí? A partir de seis, ese importe por cada uno de los integrantes de la cooperativa. Bien. Una pantallita más, Marce. Bien. Acá también. Esto es importante para que lo tengan ustedes por una cuestión de funcionalidad. ¿Sí? Porque acá es sin clave fiscal, dice esta pantalla, y con clave fiscal. ¿Y qué será eso? Bueno, todos sabemos que para poder operar tenemos que tener una clave fiscal, ¿sí? Para poder entrar a los sistemas. Pero, ¿qué pasa si yo soy monotributista social y todavía no tengo la clave fiscal? Sin clave fiscal, puedo entrar en la página de AFIP, este link azul que está acá abajo, y que dice, imprimir, ¿ven qué dice? Sin clave fiscal, imprimir la credencial en, y hay un link. Bueno, ustedes van directamente a ese link, usando este PowerPoint, inclusive, no es que van a tener que copiar la dirección y después buscarlo. Con ese link, ustedes pueden ir, imprimir la credencial. Les va a pedir la pantalla, tocan el link, les va a pedir el número de quit, y que validen un código que aparece, como en todas estas pantallas, cuando debemos que revalidar algo, y ahí les va a imprimir la credencial. Y después, la constancia de inscripción, el mismo procedimiento. Entran en ese link azul, y pueden imprimir la constancia de inscripción, sin clave fiscal. Ahora, independientemente, la constancia de inscripción, la puede, o sea, se puede ver, la puede ver, mejor dicho, cualquier persona. Supongas, es que yo tengo un negocio, tengo la computadora ahí, acá, a mano, le pido el número de quit, y puedo consultar, qué condición, frente a los impuestos, tengo la persona con la cual voy a trabajar. ¿Sí? Así que son importantes, estos dos links que le damos, para, uno para poder imprimir la credencial, para ir a pagar, y la otra para, ver la condición, este, impositiva de la persona. Bien. Y después, el tema de, con la clave fiscal, ¿para qué les va a servir la clave fiscal? Ahí dice, consultar la CCMA. ¿Y qué es eso? Es la cuenta corriente, de monotributistas y autónomos. Quiere decir que ustedes, con su clave fiscal, pueden entrar a esa cuenta corriente, que está en la página de AFIP, y ahí pueden ver, que todos los pagos que ustedes hicieron, estén debidamente registrados en el sistema. Y ahí es donde van a ver, el primer pago, 024-19-19, que es importante, porque ahí ya van a estar, con la condición monotributista social, no potencial. ¿Sí? Bueno, queremos aclarar también, que la clave fiscal, la puedo generar directamente, hay una app, que es, este, mi AFIP, la bajo al teléfono, y puedo, este, generar ahí la clave fiscal nivel 3. En el caso de no poder hacerlo, ¿sí? Se saca un turno, a través de la página de la AFIP, se concurre con el documento para acreditar la identidad, y ahí se le da la clave fiscal nivel 3. Pasa lo mismo cuando, nos olvidamos, o se nos perdió, o se la dimos al contador, o a la persona que nos lleva la documentación, se olvidó la clave, la podemos habilitar, por cajero automático, ¿sí? Que ahí nos va a dar un número, un, una clave fiscal de 8 números, ¿sí? No tiene que ser consecutivos, después cuando entro a la página, me pide cambiarla, por una clave fiscal alfanumérica, 6 letras como mínimo, 1 en mayúscula, y 2 números, y también la puedo ablancar, como les decía, a través de la app, ¿sí? Y bueno, una pantallita más, ahí estamos. Bueno, y llegamos al tema de la inscripción del monotributo social, ¿sí? Los requisitos previos para inscribirnos, ¿cuáles serían? Hablamos que era en el ANSES, recuerden eso, y la documentación que tienen que llevar es, si es una actividad independiente, el documento en original y fotocopia. Y si se integra una cooperativa de trabajo, estamos viendo que sería la constancia de inscripción en AFIP, el estatuto, el acta constitutiva de los cargos, el libro de asociados, matrícula, resolución y certificación de vigencia del INAES, o sea, que tienen que hacer todos estos pasos previos, digamos, ¿no? para el momento que se van a inscribir, tienen que llevar toda esta documentación en caso de que sea la cooperativa, ¿sí? Y también la constancia de recepción de la solicitud de inscripción de la cooperativa de trabajo, emitida por el Registro Nacional de Efectores. Si somos independientes, solo el DNI y fotocopia del DNI. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Acá. Bueno, es un poco más de lo mismo, el tema de reunir la documentación, ¿sí? Recordar que se hace en el ANSES y que tienen que sacar un turno, no es que digo yo, ah, bueno, voy hoy que me queda de paso y me quiero inscribir como monotributista social en ANSES. No, tengo que sacar un turno por la web y tengo que presentarme el día que el ANSES me citó, ¿sí? En el horario asignado. ¿Qué pasa? En ese momento también me van a decir para que elija una obra social cuando me voy a inscribir. No el día que saco el turno, sino el día que ya voy con el documento y fotocopio el documento para que me atiendan en el ANSES, ¿sí? Entonces ahí me van a decir, bueno, elija una obra social. Entonces nosotros les recomendamos, ¿no, Pablo? Exactamente, que primero vean qué obra social recibe a monotributistas, ¿sí? El organismo que regula y controla las obras sociales es la superintendencia del seguro de salud, que acá en Neuquén está en la calle Rivadavia 636, porque hay algunas obras sociales que no toman monotributistas. Entonces, por ejemplo, se erige una, no recuerdo ahora, bueno, empleado de comercio, la erijo, voy a pedir a la obra social la credencial, y me dice, no, nosotros no recibimos monotributistas, entonces tengo que hacer todo un trámite para cambiarme de obra social. Entonces es importante saber que la obra social que voy a elegir me dé la cobertura. Exacto, entonces para ir evitando tiempos de demora, porque hasta que todo eso no está listo, es como que la inscripción no la dan, o sea, tiene que salir completa con elección de obra social. Hacemos también acá una aclaración, que en caso de que quieran incorporar un familiar del grupo familiar a la obra social, pueden hacerlo, sí, pueden hacerlo como el monotributo general, y van a pagar por cada integrante que incluyan de la familia dentro de la obra social, el equivalente a lo que pagan por ustedes mismos, o sea, 1.530 con 87 por cada integrante que sumen a la obra social. Bueno, una pantallita más, ahí está. Bueno, ¿cómo pagar la cuota del monotributo? Dijimos que con la credencial de pago del 1 al 20 de cada mes, el pago en efectivo puede ser en entidades bancarias o lugares habilitados, y el pago electrónico también puede ser débito automático, transferencia a través de los cajeros automáticos, y acá hay un cartelito que ven que es importante para las y los monotributistas sociales, el pago electrónico es optativo, ¿sí? O sea que el rapi pago, pago fácil, si les queda bien, está más que cumplido el pago, y se toma, por supuesto. Bueno, y acá estamos con las acciones posteriores a la inscripción, bueno, es lo que le comentábamos recién, Pablo, lo de dar del alta de la obra social elegida, después dice presentar la declaración jurada de salud en el ANSES, eso también va de la mano con lo que les explicaba Pablo de la superintendencia de salud, y acá abajo también dejamos un link para que, ven que este link no dice así ya, sino que dice www.desarrollosocial, o sea, ¿por qué? Porque todo esto es trámite entre la superintendencia de salud y el ANSES, ahí imprimo la declaración jurada y la llevo al ANSESI para tener la cobertura, ¿sí? Muy bien. Una pantallita más, Marcelo, por favor. Una más. Ahí está. Y, bueno, acciones posteriores a la inscripción, ¿sí? Hicimos la inscripción en el ANSES, ¿y ahora qué nos falta? Darnos alta en ingresos brutos, para lo cual, ingresos brutos tienen que ir en la delegación de la jurisdicción que le corresponda a cada uno, y averiguar si su actividad está alcanzada o está exenta. ¿Por qué? Porque ese dato lo vamos a necesitar para cuando armemos la factura, cuando hacemos la venta de un producto o servicio desde nuestra actividad. ¿Sí? ¿Querés comentar? Sí, el número de ingresos brutos es un requisito que tiene que estar preimpreso y tiene que figurar tanto como el número de quit. ¿Sí? Por eso es importante, si voy a ser monotributista social, consultar a la Dirección Provincial de Rentas, si me tengo que inscribir o por la actividad estoy exento, y tramitar la exención. Bien. Acá abajo habla del monotributo unificado, ¿sí? Pero eso tiene que ver con... Más para el monotributo general. Con el monotributo general, que a partir del 1 de enero del 2022, la provincia hizo convenio con la AFIP y en la credencial de pago del monotributo común ya sale el pago de rentas, ¿sí? Ya sale unificado. Se paga todo junto por ahí. Eso también para que lo tengan en cuenta, porque por ahí, conversando con alguien, dicen, che, yo soy categoría A y pago 5.000, ¿cuánto habíamos dicho? 5.750, ¿no? Y otra dice, no, ¿cómo? Yo pago por decir algo, no sé cuánto está el impuesto. 1.550 aproximadamente la categoría mínima. 1.500 más, ¿no? Exacto. Entonces yo soy A y digo, ay, ¿cómo? Vos pagás 5.750 si yo pago 7.200. Y como si son de la categoría de los dos, porque uno está alcanzado por ingresos brutos y el otro está exento, ¿sí? No quiere decir que uno u otro estén mal inscritos o que estén pagando mal, ¿sí? Bueno, y llegamos a la última pantallita que tiene que ver con la facturación del monotributo social, ¿sí? El monotributista social va a usar una factura C para la venta, sea producto o servicio, ¿sí? Todo lo que comercialice, va a usar factura C con la leyenda, ahí donde está ese circulito medio en turquesa, que dice monotributo social. Tiene que decir responsable monotributista social. ¿Sí? Ahí lo ven también aclarado acá al costado de la factura, responsable monotributo social. Y también dice acá, podrán optar por emitir comprobantes electrónicos originales. Bien, acá tenemos que hacer referencia a esto porque es importante, porque el monotributista social es el único que puede seguir con los talonarios de impresión manual, ¿sí? Que significa ir a una imprenta y pedirle al imprentero que le haga la factura o recibo tipo C. Es el único que puede seguir facturando con la factura manual. Después tiene la opción de optar por los comprobantes electrónicos, que son comprobantes en línea, si lo hago a través de una tablet o una computadora, que eso se hace con clave fiscal, como así también hay un facturador que lo puedo bajar al teléfono y puedo facturar directamente desde ahí. Son las tres opciones que hay para el monotributista social. ¿Sí? Bien. Acá es de donde nosotros le decíamos que cuando querían facturar electrónicamente a través de la página de AFIP, si no estaba bien imputado el primer pago, se encontraban muchos monotributistas sociales con esta traba. Entonces no podían facturar. Por eso a tener en cuenta todos estos pequeños tips o detalles que les vamos comentando al momento de cuando tengan que hacerlo en la práctica, ¿no? Sí, hay que aclarar que algo importante para poder facturar también, si yo elijo los comprobantes electrónicos, que tengo que constituir el domicilio fiscal electrónico. No sale la firmina, pero el domicilio fiscal electrónico, yo voy a informar un número de teléfono celular y un correo electrónico. En el correo electrónico, voy a recibir las notificaciones que me hace la AFIP en el caso que me tenga que pedir alguna documentación o informar algo. Es importante eso porque si no lo constituyo, no voy a poder generar los comprobantes en líneas, tanto como el facturador como los comprobantes en líneas propiamente dicho. No voy a tener inconvenientes si voy a la imprenta y hago el talonario manual. ¿Y teníamos algo para comentarles en cuanto a que tenían acceso a...? Hay una resolución, hay una resolución que es la de ENACOM, que es la resolución 1219 del 22, que habla sobre la inclusión e inserción, donde los monotributistas sociales hay unas tablets que se le están entregando y esto tiene vigencia hasta el 22 de abril del 2025. Habría que entrar acá a la página de ENACOM para ver los requisitos para que puedan acceder a eso. La resolución la vuelvo a repetir en la 2.219 del año 2022, que es de la ENACOM. Esto en el marco de una herramienta solidaria también se llega a esto a través de la resolución en búsqueda de una inclusión, inserción equitativa en cuanto a todo lo que son medios tecnológicos. Así que bueno, es un detallecito que les traemos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, acá... Bueno, muchas gracias Marité. Pablo, ahí damos la posibilidad, tenemos unos 5 o 10 minutitos para contestar preguntas. Bien. Yo quería consultar ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Acerca de, por ejemplo, si yo quisiera emprender y estuviera abarcada lo que es el monotributo social. Mi marido, por ejemplo, tiene un trabajo y tiene una obra social que nos tiene a nosotros como familia en esa obra social. ¿Yo tendría que renunciar a esa obra social o puedo destinar mis aportes o renunciar al aporte que yo hago al margen que lo pago? ¿Seguir en esa obra social que él tiene? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué obra social es? Es OSPEPRI la obra social de él. Bueno, habría... Eso habría que consultarlo en la superintendencia del seguro de salud. Porque a lo mejor tus aportes como monotributista social van, ¿sí? A la obra social que tiene tu esposo y a lo mejor podés acceder a una cobertura mayor. Pero eso ya es tema de la superintendencia del seguro de salud. Que podés entrar a la página y ahí podés ver los teléfonos que tiene o hay un mail para hacer este tipo de consultas. Ah, perfecto. A la superintendencia. Buenísimo. Y otra consulta que no llegué a escuchar bien o no, o lo perdí en el transcurso. La resolución que hablaban recién de ACOM, creo que escuché. ¿Qué abarcaba? Es en ACOM y la resolución es la 2219 barra 22. Triple www.enacom. ¿Puedo hacer una consultita? Muchas gracias. No, ¿verdad? A vos. Sí, Cecilia. Sí, mirá, solo te quería hacer una consulta específica. Yo me inscribí como monotributista social el año pasado. Acá en Plotier específicamente donde soy yo, nadie te quiere cobrar monotributo social. Ni el banco, ni los pagos fáciles que ya no quedan muchos. Bueno, en ese momento en la aplicación Mercado Pago tampoco se podía pagar. Por ende, yo dejé de pagar. Lo que te quería consultar era si se puede hacer un plan de pago, una moratoria para volver a estar en esa situación. ¿Cuánto tiempo digamos de cuotas impagas y todavía puede ser monotributista? ¿Cómo sería el tema en el caso de un atraso que yo ya tengo más de seis meses atrasado? No, en ese caso tendrías que venir por la dependencia Independencia 150 y ahí te vamos a derivar al tercer piso que es la parte de recaudación donde ahí están, ahí te pueden asesorar por los planes de pago y te van a decir como decías vos hay muy pocos pagos fácil o rapipagos que reciben estos pagos de los monotributistas sociales hay un listado que lo pueden brindar y podés venir a pedir el formulario para ir a pagar ahí directamente. Bueno, eso te lo reagradezco. Lo que yo quería consultar específicamente era si como en el monotributo común cierta cantidad de tiempo y te dan la baja de oficio o algo así. Dentro del monotributo común si vos durante 10 meses consecutivos no pagás se te da de baja. ¿Sí? En este caso creería que no porque ya no depende el pago de nosotros sino ya depende del Ministerio de Desarrollo Social si te dan de baja o no. Yo creo que no te dan de baja. ¿Sí? Que te te siguen manteniendo como monotributo social con la diferencia que vas a tener que pagar lo que adeudas o pedir la baja. Bueno y otra consulta en el tema de la facturación electrónica. Yo bueno cuando me inscribí me estuve tratando de interiorizar y dice bueno lo que decían ustedes que el monotributo social es el único que tiene un talonario de papel de refuerzo digamos para la para la facturación. ¿Ustedes tienen algún tutorial o alguna persona donde uno pueda acudir para que te enseñe porque yo traté de entrar y ese bueno no pude y no entendí mucho el tema de la facturación electrónica o bajando el facturador al teléfono que es más fácil? Es más fácil en teoría en tres pasos bajando la aplicación al teléfono del facturador ya podés emitir comprobantes sino dentro de la página de la AFIP www.afip.gov.ar tenés unas guías paso a paso que te dicen cómo ir haciendo para facturar ¿sí? Tendrías que entrar ahí y ir a la parte de facturación ¿sí? No es muy difícil lo que te pide primero así en riesgos generales vas a tener que declarar un punto de venta o lo general el punto de venta se arranca por el número uno ¿sí? Una vez que vos tenés declarado el punto de venta ahí ya podés el segundo paso es informar el número de ingresos brutos ¿sí? Una vez que me inscribo o si tengo la resolución poner que soy exento porque recuerden que es un requisito que tanto el número de ingresos brutos como el número de quit tiene que estar pre-impreso en el comprobante que voy a emitir ¿sí? pero la guía paso a paso la exención ¿cómo? que yo fui a la FIP cuando me inscribí y pagué un par de meses a buscar la exención de renta porque en mi caso estaría exento en mi ruta estaría exento de ingresos brutos entonces tengo la constancia de exención bueno si elegís comprobantes en línea tenés que poner la palabra en ingresos brutos exento si no te pide la fecha de inicio como la fecha de inicio en ingresos brutos y el número porque te da un número distinto al número de quit claro rentas tiene su propio número de inscripción ahí en la última pantallita donde nosotros mostrábamos la factura a la derecha estaba la fecha de la factura el número de la factura y estaba el número de quit y número de inscripción de ingresos brutos en ese espacio tanto en la factura electrónica como en un talonario que manden el fin tiene que aparecer la palabra exento en caso de estar exento y voy a impartir un comentario que dice acá Valeria en el chat que por ahí te sirve Cecilia dice el pago del monotributo social lo podés pagar en provincia net provincia con mayúscula net con mayúscula todo junto les paso eso que está en el chat por ahí les sirve Maritela y Pablo hay algunas consultitas en el chat que quedaron colgadas están preguntando si hay que hacer declaración jurada anual o mensual en este caso del monotributo no 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 por eso les explicamos que el monotributo social es un desprendimiento de la categoría del monotributo y que es un régimen que se creó para simplificar a los pequeños y medianos contribuyentes el régimen que presenta declaraciones juradas son las personas que están inscritas como responsables inscritos pero acá el monotributo no ni el general ni el monotributo social bien después preguntan si pensionados y entiendo también que jubilados pueden acceder al monotributo social sí sí lo dijimos en alguna de las pantallas que podían ser estar jubilados y pensionados y poder inscribirse porque desarrollan una actividad X poder inscribirse como monotributista social siempre respetando los requisitos que nombramos en el en el curso que igual después lo van a poder repasar bien después preguntan esta pregunta es más para mí que si está disponible el material yo les comentaba ahí por el chat que todo el video y el material PDF va a estar disponible en la página de cultura provincia neuquengo bar barra capacitación ahí van a poder descargar todo el material todavía no está subido porque bueno estamos grabando el video y mañana estaremos subiendo el video y el PDF para que lo puedan descargar e imprimir en el caso que lo necesiten después pregunta también si todos los miércoles son las capacitaciones sí como decíamos al principio todos los miércoles a las 16 horas la próxima ya aprovecho a anunciarlo es de monotributo de monotributo general también la va a dar personal de la FIP sí ahí vi que alguien preguntó si facturaba algo de 83 mil pesos no sé mensuales no acuerdo bien qué más decía la pregunta ¿la ves Marce? no sí estaban consultando porque el monto de facturación que se habló es el anual y ahí preguntaban digamos dividido 12 quedaba los 83 mil pesos mensuales si era el máximo que podían facturar exacto si superan esa facturación por mes tienen que ya inscribirse como monotributista general monotributo general categoría A y ya tienen que hacer en ese caso la inscripción en AFIP todo el trámite en AFIP hay una persona con la mano levantada a Norma Cuevas está con la mano levantada ¿y Norma? sí buenas tardes mira mi consulta es hablando de monotributo cuando tenés una deuda ¿sí? de un de pagos que deberías haber hecho y estás haciendo el trámite en ANSES para jubilar ¿es cierto? porque en realidad estoy ayudando a una persona ¿de que tardan 15 días más o menos en acreditarse ese pago de impuestos adeudados en AFIP para que lo pueda ver reflejado ANSES? el pago es bancarizado ¿sí? no depende de AFIP depende ya de la institución bancaria de cuando libera esos fondos para que se puedan ver reflejados en la cuenta del ANSES ¿sí? lo que hace AFIP recibe el pago ¿cómo? en realidad la gente de ANSES nos comentó porque yo fui hasta Neuquén con una persona que tiene un problema de una discapacidad entonces estamos viendo este tema del monotributo se ve debajo un montón de cosas cuando fuimos a ANSES dijo que una vez que ella lo ponga al día supongamos que lo haga hoy AFIP así nos dijo por lo que lo anoté por eso aprovechaba consultarlos y con todos los monotributos pasa igual AFIP tarda 15 días en que ANSES vea reflejado ese pago porque o sea lo hacías con débito supuestamente según el banco se acreditaba enseguida si lo hacías antes de las 15 pero ANSES nos dice que tenemos que esperar sí o sí 15 días para que yo entendí ¿no? que entre AFIP le pasen los datos ANSES de que está eso liquidado digamos cancelado mirá yo lo que tengo entendido que lo voy a consultar mañana de última dejás tu teléfono para que te podamos contactar el pago vos lo ves en tu cuenta corriente de monotributo autónomo dentro de las 24 48 horas habría que ver después cuando impacta como te decían en el ANSES ¿sí? porque el pago es inmediato después Jano ahí con Marcelo ¿tenemos el teléfono? sí bueno para para que te podamos llamar y bueno me recuerdo esa duda dale muchas gracias bien ahí continuando les pusimos en el chat nuevamente la página donde van a poder descargar todo el material preguntan cuántas clases son son en total siete clases que tienen que ver como decía con las temáticas que son necesarias para para gestionar un emprendimiento y hay otras preguntas hay una persona que pregunta dice que no tiene ningún ingreso que es modista y si puede ser monotributista social sí perfectamente perfectamente pagaría mil quinientos y pico de pesos lo que dijimos recién se tendría que inscribir en el ANSES pedir turno ir con el documento y fotocopia y en caso de que se les complique manejar todo lo que es facturación electrónica imprimen un talonario ¿sí? en una imprenta y también tienen que ir a rentas a ver si está exenta tiene algún número de ingresos brutos para poder ahí recién facturar con los dos números el número de quit y el número de ingresos brutos o la palabra exento en ingresos brutos pero sí puede tranquilamente y entra en un circuito legal en la economía formal y tiene acceso a todas estas cuestiones ¿no? bien hago unas preguntitas más preguntan si sirve para jubilarte el monotributo social que bueno que la respuesta es la que ustedes ya vieron que la respuesta es ¿sí? y después preguntan si se puede alquilar un local o trabajar ahí porque si al alquilar tengo que cambiar de categoría dice no no digamos un monotributista social puede trabajar en un lugar que alquile ¿sí? siempre y cuando el tema del gasto del alquiler de la cobertura del alquiler tenga relación con el tema del tope de los ingresos de la categoría ¿sí? porque yo me voy a inscribir como monotributista puedo facturar hasta ochenta y pico mil de pesos por mes pero si tengo un alquiler de ochenta mil pesos o de sesenta mil pesos o sea hay algo ahí que me va a quedar medio en desfasaje porque voy a tener que superar la facturación porque si no voy a trabajar solo para pagar el alquiler ¿se entiende lo que lo que quiero decir? o sea tiene que guardar proporción con los ingresos pero no hay ningún impedimento que para realizar la actividad la haga en un lugar que alquile puede hacerlo en su propia casa está el caso de la gente que hace servicios un plomero un gasista puedo ir a la feria del barrio también ¿sí? Ahí las dos últimas preguntas una es respecto a si se pasan digamos unos meses de la facturación de ochenta y tres mil pesos pero no se pasan del anual ¿sigue siendo monotributista social? Sí siempre y cuando no se pase del tope anual porque puede ser que un mes facturen mucho otro mes no facturen nada siempre tienen que tener en cuenta el tope de la facturación anual la facturación mensual puede fluctuar porque es así Y ahí le quiero acotar que como decía Marité puede ser que en algunos meses factures otros no eso tengo que pagar sí o sí todos los meses ¿sí? para tener la cobertura de la obra social ¿sí? porque a lo mejor uno piensa no, si no pago soy monotributista social en un mes tengo ingreso en otro no lo voy a pagar el pago lo tengo que hacer en forma mensual ¿sí? que me va a servir para tener la cobertura de la obra social y en el futuro para tener esos meses cubiertos para la jubilación bien y hay dos últimas consultas una es si una persona que está en monotributo categoría A puede volver o pasarse a la categoría de monotributo social y dejo la última si teniendo asignación universal por hijo poder ser monotributista social si vamos por la segunda que también lo dijimos en la pantallita o sea el hecho de que sea monotributista social no pierde los beneficios que tiene ¿sí? que los estuvimos nombrando la asignación universal por hijo una de ellas y a ver si voy para atrás y refrescamos asignación por embarazo para protección social jubilación y pensionado que no supere el haber mínimo esto tiene que ver con la pregunta que nos hicieron anteriormente si soy jubilado puedo ser monotributista claro que sí no es incompatible y si estoy dentro de algún programa de inclusión social que también me esté dando algún ministerio el ministerio de desarrollo social o sea que van de la mano ser monotributista social con estos programas ¿sí? con estos programas sociales y la otra pregunta perdón ¿cuál era? me fui en la segunda y si una persona está en categoría A de monotributo puede pasarse a monotributo social sí primero tiene que darse de baja dentro del monotributo común que se hace a través de internet con la clave fiscal y después seguir todos los requisitos que te va a pedir el ANSES la baja de la categoría es en la CIP también ¿sí? por la página por la página con clave fiscal está silenciado está silenciado ahí está ahora sí bueno quería darle las gracias a Marité y a Pablo por las excelentes explicaciones por todas las respuestas que nos dieron ellos bueno están trabajando en AFIP ahí los pueden encontrar pero bueno esta era una excelente oportunidad para verlos y hacerles todas las preguntas necesarias y bueno aprovecho a invitarlos para la próxima la próxima capacitación el próximo miércoles a las 16 horas estaremos con monotributo general y como estaban comentando ahí por el por el chat vamos a poner a partir de mañana disponibles a través de la aplicación Eventbrite van a poder inscribirse en la próxima capacitación son 7 capacitaciones todas ellas son módulos individuales pero tienen que inscribirse en cada una para poder asistir de forma virtual así que nada más muchísimas gracias a todos por participar bueno muchas gracias gracias por su atención y bueno yo trabajo en en el planta baja en el sistema de atención al contribuyente me pueden ir a ver o consultar Independencia 150 Pablo Almaza lo voy a entender con mucho gusto y bueno evacuarles todas las dudas que tengan así que bueno les agradecemos también haber compartido este espacio agradecidos de las devoluciones también que les haya sido útil en nuestro objetivo así que disculpa por los inconvenientes tecnológicos que tuvimos al principio pero bueno lo importante que acá estamos y pudimos aportar un granito de arena una vez más gracias Marcelo por convocarnos un gusto participar gracias 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 a todos muchas gracias hasta gracias gracias gracias